Y la digo, ¿y si crees que eres tu sabia? La corrujita consiguiendo, yo sabía que eres tú Mi madre, mi madre es mala Atene en sus brazos, y me encanta Eres tu salvada, pero estás buena No importa, que seas una canalla Y así me ves a mi mamá Eres fuerza encima que Bibbalanzas Esa higra, mi embocara Por el siglo XX ya me enamoran ¡Buenas veces! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!